Por primera vez respiro y no te pienso Por primera vez me miro y no me lamento Y creyendo morir ahora siento que vivo Ay, es tan justa la vida y perfecto el destino Hace diez meses que te dije adiós, fue en la tarde de un veintidós Sentí que moría por vos, luz sin control como Ross Cuantas noches pidiéndole adiós, que por fin me quitará el dolor Todavía se me quiebra la voz, pero fue lo mejor pa' los dos Tú querías matarme pero yo soy un varón de amor, no muero Guárdate esa maña mi amor, yo soy un perro callejero Hoy primera vez respiro y no te pienso Hoy primera vez me miro y no me lamento Y creyendo morir ahora siento que vivo Ay, es tan justa la vida y perfecto el destino Si quieres tú tirarme tira Con esas balas de mentiras Ay, yo sé que te entregué la vida Ay, mira, me voy tranquila Ay, Dios te bendiga Y al fin camino livianito sin que pese tu recuerdo Yo a quien pregunte digo que ni pa'l carajo allí yo vuelvo Hoy primera vez respiro y no te pienso Hoy primera vez me miro y no me lamento Y creyendo morir ahora siento que vivo Ay, es tan justa la vida y perfecto el destino Ay, tú rompiste tus promesas Aunque tú digas que no sé qué te pesa Lo doblado está doblado y no endereza El orgullo y el amor no comen en la misma mesa Ya, busca ver a quién le rezas Mira bien que labio pesa Ya, 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 ya